de esta empresa, así que la invitación al Teatro Zaragoza. Vámonos a lo que sucedió en el Grupo Internacional Revolución, en donde todos estos juniors estaban buscando retar a Factor por el campeonato en la rebelión de los juniors. Aparecían los Dinamita, aparecía Cartabrava Junior, Los Traumas, el Fresero Junior, Supernova, que es hijo del Tejano, Apolo Estrada, que vive un gran momento en el Grupo Internacional Revolución. Me parece que aquí los Dinamita, siendo equipo y también los Trauma, tenían una ventaja para llegar lejos. Y así comenzaban también el hijo del pirata Morgan sobre el público, va Cracker que le aplicaban al Fresero la plancha, y el primer eliminado era Apolo Estrada Junior, las cosas llegaban hasta la esquina fría, ahí con ese suplex por parte del Fresero, pero los Dinamita cuando interrumpieron esta alianza, aprovechaba las patadas del hijo de Doctor Wagner, después todos se le fueron encima tras la ablanza del Fresero, y quedaba eliminado el campeón de los completos. Aquí pierde la cabeza el hijo de Máscara año 2000, y con esto también queda eliminado, después el ancla, y así quedaba fuera, quedaban cuatro con vida. Wagner ya no estaba en esta contienda, Reguiletti quebradora, después el mortal hacia atrás del hijo del pirata Morgan, las patadas sobre las piernas. Aquí por experiencia, en el Grupo Internacional Revolución, muchos pensaban que el Trauma y que el hijo del pirata Morgan podrían llegar hasta el final de esta batalla, un castigo fuerte sobre la rodilla, interrumpía el camino de Cartabrava Junior, Supernova, pero ingresan Cartabrava y Supernova, y rinden al hijo del pirata y al Trauma. Le hicieron alianza, para quedarse en el mano a mano, Supernova y Cartabrava, un final muy interesante, ese tope entre segunda y tercera, después el ataque desde la tercera cuerda, lo fallaba Supernova, pero después también fallaba Cartabrava. Y así con ese suplex, buscaba llevarse el triunfo, aquí iba a invertir, y con esto, Cartabrava Junior se lleva la victoria, deja en el camino Supernova, Factor estaba observando las acciones, y esto fue lo que dijo Cartabrava Junior. Es un campeón muy completo, peso completo, alto, de mucha calidad luchística, pero Cartabrava Junior, tiene que demostrar, por qué está en sitios estelares, por qué se ganó esta oportunidad, y voy por ti Factor.